La Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad informó en su última actualización que el número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 314, dos más que ayer. De ellos, 70 son del área de Acoruña, 49 de la de Lugo, 21 de la de Urense, 10 de la de Pontevedra, 129 de la de Vigo, 24 de la de Santiago y 11 de la de Ferrol. Del total de pacientes positivos, cuatro están en unidades de hospitalización y 310 en sus domicilios. Por ahora en Galicia hay un total de 10.623 personas curadas, registrándose 619 fallecimientos. El número de PCRs realizadas es de 182.174.